Pues bueno, estamos hablando en exclusiva mundial, Fran, del tributo asturiano a Sociedad Alcohólica que llevará 19 adaptaciones de la banda de Vitoria. Canciones, pues bueno, ya hemos mencionado a Actus Mortis, Caballo Moldavo, Escuela de Odio, TRT, Escuela de Odio, Fact Division, Jeremías del Babuino, James, y también están, James Intenebris, Matken, El Hueso del Policarpo, Byrypen, Another Machines, Cabestro, Serrucho, Funeral, Mesenket, Murt y Kraken a Feira, y también, por supuesto, pues tus 9 con 10. Ahí estamos. Habéis hecho, espera Silvia, no me la avances todavía, porque yo creo, o sea, a ver qué os parece a vosotros la versión que han hecho los 9 con 10 del Paus Ovat. Claro, déjame hacerle una breve intro, muy breve. Pero también a ver qué le parece la versión del Paus Ovat DSA al señor... Al Fumetal. No, al Fumetal y al señor que tocaba la batería en el Paus Ovat, o sea, el señor Roberto Castresana que está al otro lado del teléfono del territorio. ¡Me pago en Dios! ¡Hola, Roberto! ¡Rober! ¡Muy buenas! Que los asturianos que se han liado a hacer canciones DSA y han hecho hasta 19. Ya estoy leyendo, ya estoy leyendo. ¡Madre mía! Fíjate tú, fíjate tú. Bueno, ¿qué te parece, Fran? ¿Qué te parece el Menda que tenemos al otro lado del teléfono? ¿Cambió la historia de la batería en España, en el Estado y en el mundo? Bueno, lo primero, lo primero es quitarme el sombrero que no tengo, pero me quito la melena, si es posible, porque vaya fiel. Desde luego, un placer escucharte y vaya mirada que hace el PAE. Y, vamos, ni un orgullo poner las intervenciones a una bandaza como SA y, hostia, eres un máquina, tío. ¿Qué voy a decir? Vaya sorpresón, hijo de puta, puto PAE. Bueno, ¿los fumeta los mola SA o qué? Sí. ¿Referencias, coño? Sí, ¿no? Sí. Bueno, Silvia, ponme ya, a ver, a ver qué te parece, Robert, lo que han hecho los 9 con 10. ¿Cuánto cacho ponemos, Fran? Pues lo que quieras, yo por mí la ponía entera, yo paso la música. Venga, que para eso has venido a hablar de tu libro. Luego hablará también, Robert, del suyo. Hablará Robert, que ya lo ponemos aquí, de su libro. Ahora ponemos la portada. Pero, oye, mira, así suena esta versión del pauso. Va a cargo de 9 con 10. Está con todo un cariño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Es orientidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es orientidad! ¡Suscríbete al canal! 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 llenando con los años. O sea, de cómo era al principio que me hacía una etiqueta de una cerveza parecía un poquito así, ¿no? Y luego acabó siendo un sello. Pero es que ese logo es más guapo que el de los Ramones. Es el logo de logos. Hombre, mucho más. Es una pasada, tío. Es una pasada. Y bueno, pues tú antes de SEA tocaste en otras bandas como Alligator o Leigh Seca. Luego te fuiste a la mili y en SEA pues te enrolas. Empieza la historia en febrero de 1988. Pero quiero ir a tu génesis como baterista y cómo empiezas a aprender. Fran, oye. Sí, sí. Que nada, que muchas gracias ahí por la sección y que esperemos que te haya gustado la sorpresa que te hemos dado. Ha sido brutal, ¿eh? Es una emigencia. Desde luego que espero la historia tenga la consideración con él que se merece. Y gracias por esta corrección y por tener a esos Fumetal, que es una panda de cabrones ahí. Te sigo viendo en Twitch. No te pierdas. Oye, ¿qué te iba a decir? Ponemos un tema de los Fumetal y así también los descubre Robert y seguimos hablando de más cosas después. Claro, un tema de Fumetal ahí. ¿Quieres escuchar a Fumetal, Robert? Vamos a ver. Venga, poniéndote en compromisos constantes. Este por todo lo que hiciste. Mira, esta tiene un rollito de WCA, ¿eh? Así o no, así o no. Sí, sí, el taca-taca este, sí, 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 dale, dale. Ahora no te digo yo. El avance de la muerte es siempre imparable. Nadie cambiará tu suerte. El destino te acecha inexorable. Es una putada. Por mucho que tengas, terminarás cadáver. Reza, reza, que cuando vengas te acordarás del padre. Te acordarás del padre. Te acordarás del padre. No tienes suerte, tampoco la quieres usar. Cada sentencia se convierte en una prueba más. Son el veneno, el antídoto y la enfermedad. Y son capaces de aborregar la humanidad. Lo lo he mochado. En tu último aliento, recuerda decirte. No importa nada. Tu perdona tiempo por todo lo que hiciste. Por todo lo que hiciste. Castigado, condenado a las cienizas. Por todo lo que hiciste. Con el corazón y el alma he hecho trizas. Por todo lo que hiciste. Torturado, condenado a las cienizas. Por todo lo que hiciste. Pero Robert dice al otro lado del teléfono, a ver, que está muy bien la fumeta. Está muy bien, ¿no? Sí, está muy bien eso. O sea, caña. Has visto, te predispongo una respuesta positiva. Ahora no vas a decir, está muy bien, ¿no? Vas a decir, no, es una puta mierda. Para regular, ¿no? Pues tampoco están tan bien. Bueno, han sacado un nuevo disco. Un EP. Mira si tiene caña y velocidad. Que meten en 19 minutos cinco temas. Bien, bien. Está bien. Buena media. Y se llama Matujalem. ¿Qué te iba a decir? Bueno, que como decíamos hace un momento, te dedicas con decencia a la docencia. Y has venido aquí, como aquel que iba al programa de la Mercedes Milá, a hablar de tu libro. Eso es. Pero bueno, pero parece que aquí sí que hablamos de mi libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y además esta hora mismo lo hemos puesto, sale Robert, así con desplazamientos rítmicos. Uno. Ejercicios lineales rotatorios. Vale. Habla en un idioma diferente. Bueno, el batería de Fumetal se ha ido. Ellos hablan su idioma. O sea, no es ni euskera, ni catalán, ni castellano. Hablan el batería. Cuéntame, ¿de qué trata, pues, las 132 páginas que lo componen? ¿Qué se encontrará ahí? Es para baterías ya iniciados. Bueno, sí, sí. No puedes empezar ahí con eso. Tienes que tener unas ciertas nociones para empezar a hacer desplazamientos, que al final es de lo que trata, desplazamientos rítmicos. Más claro en título imposible. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Lo que va haciendo es, pues, eso, va pasando de desplazamientos, desde unos desplazamientos más sencillos hasta unos más largos y cada vez más complicados. Vaya, es... No sé, algo así, sin más. Es que, claro, meterse con los desplazamientos, hay que saber un poco lo que son también, ¿eh? Porque... Bueno, nos están escuchando baterías y más o menos lo entenderán. Estás preparando una segunda parte ya para los bombos, ¿no? ¿Para tocar con un bombo o dos bombos? Tengo eso. Tengo uno que está... En principio estaba mirado para la gente con tocar con los dos pies, con dos bombos, pero... Se puede hacer perfectamente con un bombo. Entonces, si con dos bombos, pues la velocidad va a ser bastante superior y eso, pues, bueno... Vaya para todos. Ese próximamente, próximamente. Bueno, este desplazamientos rítmicos 1, ejercicios lineales rotatorios, lo puedes encontrar, pues, en su robertocastresana.com que te enlazará, pues, a la web de S.A., a la tienda de Sociedad Alcohólica y ahí se puede adquirir, pues, el libro. Eso es. A mí me da la impresión de que este libro, lo has ido ideando tú, pues, lo has sacado tú de los apuntes que ibas tomando preparando tus clases diarias. Que, bueno, entrando, pues, bueno, aquí donde pone lo que son las clases, pues, estás todo el día liado, ¿eh?, prácticamente. Sí, 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 bueno, pues, hasta las... Básicamente hasta las ocho estoy ahí metido. Sí, sí, sí. Vivo ahí más que en casa. En casa no me ven, o sea que ahí estoy todo el día. Y, oye, vamos a hablar ahora a continuación, aunque parezca mentira, alguien también enseñó a Robert de S.A. Silvia. Ponme a Osiris. Armadura negra, gasbada de neta, con su caballo de fuego. De tropas perdidas, mirando, guiando, pues, a 20, 100, caballo. Y, oye, 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 oye. El alonso recuerdo, un pañuelo brillante y pegador, y lo profundo. Torre, torre, y no soy tu fe, llorado, pero nunca puedo animarlo. Buscamos un doncello de acero a través de las tinieblas. El sacerdote le indicó el camino de no hacer ese pecado. ¡Gaya! Caballeros, hermanos, navegantes, voy a encontrar un beso de muerte. A través de los contajeros, los muchachineros, también de lo negro. Pues bueno, cuando tenías tú 16 años, telefoneaste a un programa de radio de Gasteiz, que se hacía, ¿en qué radio? Se hacía el Merienda de Negros. ¿Cómo que radio? Y yo, ¿qué? Pues bueno, era un programa de Sebi y así, lo que había por entonces. Sí, sí, sí. Sebi y Meta, la Ejope. Sí, sí, sí. Y llamaste en medio de una entrevista estos Osiris para hablar, pues, con el batería, que fue, pues, tu maestro, ¿no?, el que te enseñó. Eso es, mi profe, sí. Tu profe, Luis Ángel Tellería. ¿Cómo recuerdas esos años? Bueno, pues, años un poco confusos, ¿eh? A esas edades uno hace un poco el loco y esas cosas. Pero, oye, pero muy guay, porque fue como empecé. Yo, pues, así empecé. Ya tenía la locura de la batería desde hace tiempo que me apetecía. Y hasta me vine arriba y dice, me cago el día que están ahí, pues, que llamo. Y ahí me vine. Y así empezó toda la liada. ¿Y en quién te fijaste tú para que te entrara, pues, te entraran esas ganas de optar, pues, por ese instrumento? Bueno, pues, a mí me gustaba ese instrumento hace tiempo. Pero, bueno, en ese momento, básicamente, pues, Osiris era un poco el grupo. Pues, entonces, había, a ver, había Punk y había Heavy. Tampoco había... Había más. No, el hardcore ni nada. Esto se ha venido pagando después. Entonces, pues, yo qué sé. Osiris era el grupo un poco más puntero que había aquí en Astin, ¿no? Y dije, pues, bueno, ¿a quién voy a llamar? Pues, voy a llamar a los estos, que son los number one hoy por hoy. Pues, ahí estoy. Y qué te iba a decir. Bueno, siempre se habla de ti como un virtuoso. Pero yo creo que también, pues, lo que le pregunto siempre a la gente que es considerada, pues, este tío es un masca. Es el batería número uno. Es el mejor. Es mi espejo. Bueno, ese espejo que introdujo en SA a otro grande como Alfred Berenjena, ¿no? Tú fuiste quien lo metió en el grupo y que, pues, bueno, tuviste un dignísimo sustituto en SA. Ah, en el año 2014, cuando tú decides, pues, dejarlo porque tu hombre no aguantaba más. Eso es, sí. Llevaba dos años ya intentando recuperar y al final, pues, nada, tenía un partido roto y no se pudo solucionar la cosa. Bueno, conocí a Alfred y al final era una cosa que, bueno, pues tenían que tocar en no sé cuánto era, en dos semanas o en muy poco tiempo. En un mes tenían que tocar en no sé dónde. Y yo, Javier, ¿quién leche se va a aprender ahora los veintitantos temas del concierto de un repertorio, no? Y le dije, pues, mira, Alfred, yo creo que a este hombre se lo curra mucho. Y dije, pues, yo le metería a él, le comenté al grupo, me dijeron que llamara y, pues, les puse en contacto. Oye, fíjate tú, el cruce que vamos a tener ahora en mi rueda es el rojo. O sea, vamos a tener una base rítmica. Esta gente ya lo saben porque ya vamos todo el rato, Silvia y yo, diciendo, no nos coge el teléfono, no nos lo coge. Mira qué cruce, Silvia, ponme este cachito de SA con el siguiente artista. ¡Gracias! 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 Nos apetecía formar en este mi rollo, es el rock número 9, una base rítmica de auténtico lujo. Pepe, tienes al otro lado del teléfono a Robert, el batería durante años de sociedad alcohólica. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y tú sabes a quién tienes al otro lado? Pues salvajista, bueno, entre mucha gente, muchísima gente, pero universal por sus... ¡Oh, funquillo! ¡Pepe, vao! ¡Bona nit! ¡Bona nit! ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Cómo nos hemos liado, eh! Bueno, que al final del tema que escuchábamos de los S.A., del Errare Humanumés, tenía pues ese cachito del con botas sucias, y aquí, pues más o menos, en tu último disco en solitario hasta la fecha, el segundo, el Andevas, pues más o menos, pues versionáis ese con botas sucias, ¿no? En ese Red Baron Veyron. Sí, es como... Red Baron Veyron Red. Es que el tema de Billy Coban, pero es Red Baron Veyron Red. Sí, sí, sí. Y puse una parte así de... con las botas sucias. Bueno, ¿qué te parece a ti, Pepe? ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado a los funquillos, Robert? Pues mira, estuvieron aquí en Gastriz hace poco y estuve viéndolos. ¡Anda! Es verdad, que nos vimos ahí, ¿verdad? Estuve viviéndolos ahí, que además hicieron agacharse a todo el mundo y creo que soy el único que me quedé de pie. O sea, que os habéis cruzado más de una vez, por lo menos una vez os habéis cruzado en el espacio-tiempo y en la música. Bueno, en la música os habéis cruzado hoy en Mi Role es el Rock. Sí, no, en muchos conciertos hemos tocado juntos. Anda, anda, anda. Fíjate tú. En festivales sí, claro, hemos querido. Sí, sí, sí. Hemos tocado unos cuantos. Siempre tocaba en ellos antes o nosotros antes. Era juntitos. Juntitos, madre mía. Pues bueno, lo que une mi rollo es el Rock, que no lo separe nadie. Pepe Bao, al otro lado del teléfono, dos virtuosos. Se lo iba a preguntar a Robert porque tú nos comunicabas, pero ahora os hago la pregunta así a los dos. Digo yo, ¿el virtuoso nace, o sea, es algo innato o se hace a fuerza de muchas horas de práctica? Bueno, yo en mi caso, en mi caso, mucha práctica y sigo con ello, de hecho. Sigo practicando y sigo haciendo, estudiando un montón. Vamos, ahora más que tú has estado en el grupo, que tengo más tiempo. Bueno, yo en mi caso, yo es que yo no he estudiado, yo soy estudiacta y yo creo que hay gente que le sale sin querer y otra que pues lo busca, ¿sabes? Pero hay gente que es virtuosa y son todos del mismo plato, ¿sabes? Pero hay otra gente que se nota que es virtuoso, pero dices, ¿cómo hace este tío esto? Y se nota que le ha salido, ¿sabes? De tocar mucho, yo también he tocado mucho en casa, mirándome cosas, sacando cosas, pero claro, siempre sin el saber, ¿sabes? Me hubiera molado mucho estudiar y eso, pero me busco la vida yo ahí a mi manera. Y salen las cosas, pero vamos, que no voy buscando ni virtuosismo ni nada, yo lo hago así y... Pero con práctica, ¿verdad? Con práctica, al final... No, practicaba hasta en el bate, me iba a cagar, iba con el bajón del bate. Bueno, tu hermano Pepe tampoco está manco, tu hermano ha grabado los discos de Antonio Vega. Seguro que él fue quien te llevó a tocar con Luz Casal cuando fuiste a Madrid. Bueno, tu hermano Angie, pues tela, ¿eh? Sí, no, Angie igual, desde pequeños, desde pequeños. Bueno, en verdad la música la metí yo a él. Pero claro, Angie igual, nosotros vivíamos, imagínate, nos vivíamos a ensayar a un pueblo en bicicleta. Mi hermano ha trabajado en el bajo y yo andaba de bicicleta y nos escapamos de casa para ensayar. Hemos tocado mucho, ¿sabes? Y claro, después mis padres, claro, mi gente en el colegio, el colegio es fatal. Hasta, me acuerdo que nos apuntaron a mi madre al conservatorio y hicimos dos días y no fuimos más. Porque nos aburríamos. Entonces nos íbamos a ensayar a Vallecas con el grupo de heavy. Y siempre, claro, como está tocando mucho y al final mi hermano es, vamos, otro crack, claro. Bueno, tú estabas con el heavy. Tú, por ejemplo, tocaste, mira, me da mucha curiosidad, ¿cómo se llama este programa? Mi rollo es el rock, ¿sabes por qué te voy a preguntar? ¿Cómo fue ese añito, ese casi añito que estuviste tocando con Marón Rojo? Además, justo se acababa de ir Sherpa, entraste tú ahí pues siendo un veintañero. ¿Y cómo fue ese asunto? Me parece que no casaba mucho pues tus costumbres con las de los hermanos de Castro, ¿no? Bueno, yo mira, justo, justo, yo había tocado pues con Manzano. Sí, sí. Yo había tocado con Amaro, ¿sabes? Mi grupo heavy, yo siempre he sido heavy de toda la vida, ¿sabes? Lo que pasa es justo con lo de Barón fue, yo acababa de llegar de... Me tuve que escapar de México, me querían matar. Y justo cuando llegué a Madrid, le fui a Canciller y el Mariano García me dijo que el Barón no estaban probando bajista. Y claro, Barón Rojo para mí, de pequeño, era el grupo, vamos, imagínate, Augusto y Barón para mí era lo máximo, ¿sabes? Y claro, me fui para ir a probar con ellos y yo no sé, fue, vamos, es como un sueño, ¿sabes? O sea, fue un sueño de tocar con ellos, de puta madre, o sea, estuve ahí un par de años creo que estuve. Pero imagínate, tocar esos temas, para mí, hasta a mí yo me acuerdo, cuando lleguemos a probar, le decían, bueno, ¿qué tema quieres tocar? Yo me lo sé todos, y flipaban, ¿sabes? Y le digo, chicas de la ciudad, y no se lo sabían ellos, porque no se lo habían tocado, ¿sabes? Pero para mí fue una de las cosas que en la vida, pues que, imagínate, me dicen, yo aunque toque el bajo como lo toco, claro, funky, jazz, flamenco y todo, pero a mí me hubiera sido, me hubiera encantado ser el bajista de ACDC, ¿sabes? Lo sé más bien. Igual también me hubiera sido, me hubiera gustado ser el bajista de Miles Davis, ¿sabes? Pero, un gran rock, me dicen ya, pero el de ACDC, si el de ACDC ahí es todo base, ya, ya, tío, pero... Lo siento, ¿sabes? Lo siento, mi hijo se llama Angus, Ismael Angus, la gente. Fíjate, yo al mío lo iba a llamar un Ayr Rosendo, pero mi ex no me dejó. Pero estoy a punto, ¿eh? Estoy a punto, porque, bueno, no quería líos en casa. Bueno, los afunquillos, mira, fíjate aquí en este riñón de Salgeret. Que tu eclecticismo, pues, te lleva a que en Ofunquillo, pues, se hayan colaborado gente súper variopinta, o sea, desde la Mari de Chambao, a raperos como Morodo, gente de Triple X o... SPDK. SPDK, o Carlos Tarque, Fortu de Obús, El Sevilla, Cuchi Romero, en fin, vaya tela. El Drogas, el Drogas, fíjate tú aquí, el Drogas, a ver. Tenemos que esperarnos a que el Drogas cante en Andalú, ¿eh? En Andalú, un brotesío. Se ve que eso lo pasó muy bien. Hombre, lo tendría que pasar. Porque llamé al Brigi, de coma, y dice, tío, tío, ¿qué es lo que se quiere cantar? Y al final, dice, tío, eso lo pasó a bomba. Y lo cantó casi todo entero. Sí, sí, sí. Mola. Ah, pero vaya tela con Ofunquillo, que justo antes de la pandemia, pues, sacaste, dice, lo Ofunquillo Terapia. Habéis podido hacer unos cuantos conciertos, pero tú, en tu vida como músico, no has parado. Como Robert, que no ha parado, que nos ha venido a hablar de su libro, recoméndanoslo de nuevo y no te entretenemos más. Bueno, si te quieres quedar los 12 minutos que nos quedan de programa, Robert, bienvenido. Muy bien, tengo que recomendar el libro. Sí, desplazamiento. A comprar, a comprar, me cago en la leche. Desplazamientos rítmicos, uno. Estudiarlo, estudiar un poco hostias, que no va a decir nada. Bueno, tú también eres profe, tú también eres profe, ¿no, Pepe? A ver, yo, si te digo la verdad, mira, he dado clases, no sé por qué, pero no me gusta nada. ¿No te mola? Hago masterclass, hago masterclass y cuento mi película de como yo lo veo, ¿sabes? No me puedo, yo no estoy, yo no me puedo poner a, a, me hablo de cualquier cosa, pero yo lo hago como yo lo veo, como mi manera, pero eso, este domingo hago un masterclass en Jaén, y, pero dar clase, clase, soy un poco negado, pero bueno, les he dado, ¿eh? Para mí, pero, no tengo paciencia para dar clases, ¿sabes? Ya, eso, no hace falta, ¿eh? Hay que tener ahí, también aguante, me cago en la leche. Sí, sí, a ver, mira, de hecho, yo he dado hasta clases de gente que venían de Badajoz, de Jaén, de Rara, y se me había olvidado que había quedado con ellos. Yo durmiendo, yo estoy dándole al timbre. O sea, perdona, ¿sabes? Y ahí, dormío, dando clases, y venían de Bulejoz, así, y claro, sí, pero bueno, hago masterclass y ya, ¿sabes? Se hace algo así. Arnau, bueno, tenemos aquí un bajista local, bueno, su padre tocaba en los Números Rojos, no sé si te acuerdas de ellos. ¿Números Rojos? Sí, claro que me acuerdo, eran de Tarragona. El Teo de Números Rojos era el padre de Arnau, y Arnau es bajista y seguro que le quieres decir algo a Pepe. Hostia, pues es un placer, tío, poder decirte cuatro palabras, tío. Yo, en España, para mí, hostia, Pepe Bao, tío, es que, ¿qué vas a decir más? Un placer, tío. Gracias, gracias. De verdad, me encanta. Yo me acuerdo en Números Rojos, tocamos, creo que una vez viviendo con Barón Rojo de Terroneros, ahí en Tarragona, me acuerdo. Sí, bueno, con Maxi a la voz, que eso también fue, o sea, entraste tú como bajista y Barón Rojo, por primera vez en su historia, tuvieron a un cantante, el cantante de Tritón. Sí, sí, estaba Maxi, además yo me acuerdo que tengo gente además de esa cosa, yo era súper fan, vamos, hasta lo he comentado con Sherpa, a mí, con el carisma que tenía Sherpa y que tiene, es como suplir a Ronaldo, tío, o a Messi en grupo, ¿sabes? Y es un peso gordo, pero yo qué sé, me da buen sitio, estaba bien a tope y yo qué sé, ahí estuvo guay el rollo. Oye, más gente con la que has colaborado. Tú estuviste en los Triana cuando estaba vivo Tele. Sí, Tele. Con Tele, vaya base rítmica también, ¿eh? Sí, bueno, el Tele era un caso aparte. Pero sí, entré ahí y hice un par de discos con ellos, pero bueno, era como tocar temas de Triana, ¿no? Estaba él y también, imagínate, Triana para mí es lo más grande que hay, ¿sabes? Lo más grande. Yo era encantado de tocar con Jesús de la Rosa, claro. Y bueno, fue también una experiencia que era súper bonita, ¿sabes? Era un poco, todo era muy revolucionado con Tele, porque era un personaje que no veas cómo era, pero también tuve mi tiempo. Igual que con Medina Zara, también estuve un par de años. Sí, sí. También ahí, y con Obús también, estuve otro par de años. Bueno, no nos olvidemos tampoco de Stirpe y de Manuel Ángel Mar. Ah, bueno, bueno, Stirpe también grabé. Neurasia. En Eurasia. Discazo. A mí me parece un discazo, ¿sabes? Discazo. Y también era muy amigo de Banu, un crack, un sabada de la hostia, ¿sabes? Una pena haber perdido, porque era un pedazo de crack en todos los sentidos, como persona, un músico, o sea, la caña. Un vanguardista, un gran cantante, Manuel Álker Mart. Pues nada, teníamos que hacer recuerdos. Y bueno, más gente, más gente, más gente. Pues se ha tocado, pues mira... Con Vivi King, con Raimundo Amador un montón de años. A Vivi King lo he tenido al lado. Sí, sí, sí. Hasta me decía que le hiciera los acordes, en pleno directo, yo tocando y diciéndole, claro, yo digo, ve cómo es la solfa y mi en inglés, pensando. Y se puso a mi lado y yo, I-I-I-F-E-R-Y, el tío, diciendo, ¿cómo? Guad, yo. I-I-I-F-E-R-Y. Y había el tío, ah, vale, vale, que me hiciera amigo de él. Y pues siempre todos los años tocábamos con él y siempre me saludaba, ¿sabes? Siempre... Pues también estaba con Mark Miller. Vaya tela. también fue una experiencia buenísima un tío genial me encantó su filosofía que tiene con la música me dejó hacer una intro de 7-18 minutos que eso no te lo hace hacer ningún otro bajista y él quería tocar el flaminete bajo y dice tú te puedes aprender mis temas yo iba a tocar un tema con él nada más con José Micarmona y con Amir y depende de la Puebla de Sonido me dice que me aprenda 4 o 5 temas y yo, ¿cómo? y me los tuve que aprender a dar sonido y la verdad que estuvo guapísimo yo tocando el bajo y el Marcos Milo tocando el planiente bajo y tocar flamenco con el bajo eso sí que es un puntazo Robert, este señor el de los Ofunquillo con su pinta rockera se fue a la Unión a Murcia y ganó en el año 2013 me parece porque lo estoy diciendo en memoria 2003-2014 el certamen más prestigioso del flamenco cuéntanos Pepe bueno, a ver de verdad fue un poco casualidad porque estaba en casa de Santi Campillo que también he tratado mucho con él y estamos ahí ya de vacilón a las 5 de la mañana y me dice ¿a qué no te atreves a apuntarte al festival de las minas? no sé qué y yo viéndonos ¡ay! yo, a que sí a que ya verás dice igual te lo ganas y todo y yo venga, apuéntame y justo llamó a un colega suyo y le cachondeo y me encuentro los papeles y me llegan a casa y digo hostia, esto va en serio y bueno le eché morro me lo curré y mira fue también una experiencia buenísima ¿sabes? y también nunca había ido nadie con un bajo ¿sabes? tocando flamenco me hice una taranta que la compuse aquí donde estoy ahora en la playa en esa hora y me hice una agulería y una porcedera y una guajira pero claro tenía que ser composición propia ¿sabes? además hasta en la guajira hice la armonía desde el California y no se quedó nadie ¿sabes? me enrollo y en la taranta hice un guízo desde el number one de vista he ido más ¿sabes? he comprado a tres y tampoco se quedó nadie el rollo mira, mira vamos a poner la bulería Silvia vamos a cerrar por bulerías tocadas con el bajo de Pepe Gaon esta edición de mi rollo es el rock con los fumetal muchas gracias amigos un placer Marcos con Arnau Silvia muchas gracias Robert Robert, oye todos los todos los bateristas todos los bateristas del mundo compraos ese desplazamiento rítmicos en robertocastresana.com está eso es eso es y con Pepe Bao que oye fíjate tú que final voy muy atropellado voy muy atropellado hoy no da tiempo a tanto material tengo aquí 150 preguntas para vosotros dos otro día hacemos otro especial una base rítmica de lujo con Robert S.A. y Pepe Bao hoy en este programa muchas gracias amigos un placer cuando quieras listo pues nada aquí estamos y la semana que viene otro bajista Silvia tú sabes quién es la entrevista la semana que viene Telita hasta dentro de siete días nos escuchamos aquí como todos los lunes de ocho a diez de la noche Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!